Mi experiencia como mujer en el ámbito de la ciencia es positiva, es muy positiva porque en todos los laboratorios en los que yo he estado, la verdad es que siempre he estado rodeada tanto de hombres como de mujeres. Yo me he sentido siempre muy apoyada, pero sí que es verdad que si tú miras los números de las personas que están estudiando las carreras, el porcentaje de mujeres es mucho más elevado en algunas carreras, sobre todo en las carreras de ciencias biomédicas. Si tú ahora miras el porcentaje de líderes de laboratorio, el porcentaje de mujeres y hombres es mucho más elevado el de hombres. Sí que creo que la situación está cambiando, las futuras generaciones lograrán equilibrar esos porcentajes para que sean un reflejo más natural de la sociedad. Es cierto que tanto en el grado como en el máster éramos muchísimas más mujeres que hombres, entonces podemos observar que efectivamente el mundo está cambiando y cada vez está todo más equilibrado. Necesitamos talento joven, necesitamos que las chicas que estén interesadas en ciencia, que se decidan y que emprendan una carrera científica porque se van a abrir más oportunidades para ellas y entre todas podemos hacer que este mundo sea mucho más inclusivo y que se avance. Si os llama la atención el mundo de la ciencia os animo a que entréis en él porque creo que el poder ayudar a un montón de personas es algo increíble. No os tenéis por qué crear barreras, podéis probar y seguro que es posible que acabéis disfrutando de la ciencia tanto como nosotras.